Pequeña niña Pequeña niña que ya despiertas a ser mujer Sinceramente tu pretendiente quisiera ser Ay yo no sé pequeña niña que pasará Pero quisiera que bien me dieras la oportunidad Pequeña niña dime que sí Lleno de celos pequeña niña estoy por ti Pequeña niña pequeña niña ya dame el sí Pequeña niña dime que sí Pequeña bonita ya dame el sí Ay yo no sé pequeña niña que pasará Pero quisiera que bien me dieras la oportunidad Pequeña niña dime que sí Lleno de celos pequeña niña estoy por ti Pequeña niña pequeña niña ya dame el sí Pequeña niña ya dame el sí Pequeña niña ya dame el sí Ay pequeña niña dime que sí Pequeña niña ya dame el sí Pequeña niña ya dame el sí Pequeña niña ya dame el sí Pequeña niña y ver min Billboard